7.29 de la mañana, hace un par de años, muchos panameños pagábamos en efectivo. Ahora usted me disculpa la cuña, ahora usted puede pagar con YAPI, con otros elementos de la actividad comercial electrónica que se han convertido en una herramienta, y ya hasta la tienda del paisanito, allá a la esquina, le acepta la tarjeta de débito o el YAPI. O sea, les pongo unos ejemplos de cómo el comercio electrónico en medio de la pandemia se ha convertido en unos pilares en esta realidad que debemos enfrentar y que lo más probable es que se mantenga por mucho tiempo más. Tenemos a Ocadio Camarena, director de KIO Application Management en KIO Network. Vamos a hablar un poquito de esto del comercio electrónico. Dígame, buenos días, el comercio electrónico, tal como lo estamos viendo en estos últimos dos años de pandemia, ¿va a ser temporal o vino para quedarse? Buenos días. Buenos días, Ángel, gracias a todos y a toda tu audiencia, gracias por invitarme. Bueno, la pregunta clara, yo creo que hoy más que nunca es súper, súper clara. El comercio electrónico llegó para quedarse. La pandemia revolucionó y aceleró lo que probablemente había gente que tenía que pasar en unos cinco años, pasó literalmente en menos de un año. Entonces yo te diría que el comercio electrónico está aquí, está aquí para quedarse y difícilmente pensamos que el mundo va a regresar a lo que era pre-2019. ¿Qué podemos percibir en todo esto? Ya los que estaban involucrados, generalmente pensábamos en personas involucradas en la clase media comercial, ya eso pasó al estrato socioeconómico, ya se explayó a otros sectores. Es correcto, ¿eh? El comercio electrónico no es para las grandes empresas, ya no solo es para las grandes empresas, y quien lo ve así, tristemente, probablemente va a tender a desaparecer. Es una estrategia de sobrevivencia, no nada más de crecimiento hoy por hoy. Eso lo vimos muchísimo en la pandemia, ¿no? Vemos cómo inclusive restaurantes utilizan el WhatsApp para meter sus menús en el propio WhatsApp y recibir los pedidos por WhatsApp. Y estas son estrategias increíblemente muy poco costosas, de muy fácil acceso, y permite dar acceso a muchísimas, a muchísimas empresas de distintos espacios sociales y grados sociales, de tener acceso a este medio, que sin duda es lo que los consumidores quieren hoy, hoy más que nunca. Le preguntaba, y voy a permitirme leer usted un artículo que sacó un periódico panameño, dice, Panamá lideró, lideró, perdón, el comercio electrónico en Centroamérica. Según esta fuente digital, si bien se esperaba que Guatemala y Costa Rica estuviesen entre los 15 primeros países latinoamericanos en términos de ingresos por comercio electrónico en 2020, 2020, perdón, Panamá fue la economía cuyo segmento de línea representó la mayor proporción de las ventas minoristas totales. ¿Cómo interpreta usted esto de Panamá, que se ha convertido entonces, dentro de la región centroamericana, el principal usuario del comercio electrónico? Sin duda, los datos que tengo dicen exactamente lo mismo, y van en ese sentido, ¿no? Panamá, casi 13 millones de individuos tiene, o va a utilizar alguna vez el comercio electrónico, es casi, creció 40% el 2020, y son cifras que verdaderamente a la par, digamos, con lo que está pasando en el mundo. Se estima que el crecimiento más o menos en el mundo fue entre 30 y 50%, pero hay algunas economías que crecieron casi al 80, 85%. Individualmente, Panamá creció muy alto, creció cerca del 80%. Creo que el acceso a los celulares, el acceso a los móviles, el que sean un hub financiero, también permite, le da mucha confianza a la gente de utilizar estos dispositivos, ¿no? Ahora, cuando hablas en comercio electrónico, no todo, o sea, hay que tener mucho cuidado en muchos temas. Primero, la estrategia debe ser centrada en el cliente. La gente que quiere entrarle al tema del comercio electrónico, tiene que poner al cliente en el centro de su estrategia, continuamente en el centro. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? Los clientes son muy desesperados. Te voy a dar un dato. Las clientes que compran en móvil, porque hoy por hoy lo principal y la tendencia mundial en el comercio electrónico son los aparatitos. El móvil representa cerca del 73% de lo que se compra en e-commerce ya. No la computadora, el móvil. Bueno, los usuarios de móviles, si uno se tarda de un segundo, por ejemplo, cuando le haga clic a una pantalla, y lo que antes tardaba un segundo, ahora se tarda tres, esos dos segundos de más podrían tumbar la probabilidad de cierre en un 30% de la transacción. Así de desesperado se ha convertido el consumidor. Entonces, sí, sí es una estrategia importante, pero hay que entender que el consumidor también ha cambiado. Todo lo quiere ya, todo lo quiere rápido, y todo quiere que funcione. Eso es algo muy, muy importante. ¿Esto que usted está recomendando se aplica para el que vende cargos como el que vende cupcakes en su casa? Absolutamente. O sea, el consumidor ha cambiado de una manera que no va a regresar. Quiere lo que le llaman inmediatez. Quiere ver el producto. Quiere sentirlo. Y otra cosa que es una falsedad, el modelo que se dice que el e-commerce va a matar las tiendas tradicionales, tampoco es cierto, porque lo que se está viendo es que es casi el 75% de las compras son lo que le llaman omnicanal. ¿Qué significa eso? Significa que yo contigo hoy podemos estar, por ejemplo, en la casa, en la computadora, hago una búsqueda de un producto que quiero comprar. Lo estoy buscando, comparo. Después voy físicamente a una tienda, lo que le llaman un demo room, y veo, si voy a comprar, por ejemplo, una cama, voy a comprar un mueble, lo siento, lo toco, lo veo, inclusive una prenda. Y luego no necesariamente termino la transacción ahí, sino me voy, me voy, y de repente del móvil ya sé qué quise y lo acabo cerrando del móvil. Tres distintos puntos tocó el consumidor. Eso es lo que se llama omnicanalidad y se cerró la venta. Ese es el tipo de futuro que nos espera, completamente omnicanal. Y por eso la gente que entra en este tipo de coste tiene que estar preparado para que exista esa omnicanalidad en la experiencia del usuario. Eso es lo que busca el usuario hoy. O te sumas o te restas, pareciera que usted nos resume todo. Tres recomendaciones para las personas que quieran o comprendan que puedan usar de manera eficiente el recurso electrónico como ofertante para todos los usuarios y consumidores. Tres recomendaciones. Muy, muy rápidas. Uno, hay que tener clara la estrategia. Hay dos maneras de entrarle aquí. Uno, meter un site propio, que eso probablemente te va a dejar un poquito más de dinero, pero tienes que traer a los clientes a ti. La segunda estrategia es irte a estas grandes plataformas que ya existen, las grandes americanas, las chinas, que todo te lo hacen mucho más fácil, pero se van a quedar con un porcentaje importante de tu venta. Entonces, tienes que definir qué quieres. ¿Quieres rapidez? O puede ser una estrategia dual, que empiezas por un camino en lo que vas construyendo el otro. Pues tener clara la estrategia. Dos, poner, y es lo más importante, el consumidor en el centro todo el tiempo. Piensa como consumidor. Piensa como a ti te gusta que te traten. La inmediatez. Y lo que es muy importante en el comercio electrónico es que no termina con el click. Tienes que estar preparado para que si vas a vender algo, lo que le llaman el fulfillment, la logística, la entrega, los productos, lo que es físico para que te llegue eso, no sea una falsa expectativa para el consumidor. Y la última, la que es una realidad, es que existen los problemas ciber, los ciberataques. Hay que estar preparados, hay que generar confianza, hay que tener los certificados de confianza en las páginas para que la gente tenga esa confianza de transaccionar con uno. Entonces, esas tres me parece que son vitales. Don Octavio, muchas gracias por estas recomendaciones. Usted lo ha dicho, esto ya no es pasajero, vino para quedarse, y reitero lo que hemos mencionado, y menciona una persona, me tengo que sumar a esto, si no voy a quedar fuera de toda esta actividad electrónica y de ventas, que obviamente, ya sí vino para quedarse, como usted señaló. Don Octavio, muchas gracias, que pasen buenos días. Gracias a ti, gracias a todos. Saludos.